hola buenas hoy vamos a hacer un análisis de las mejores paradas de la jornada 8 de la liga nacional de fútbol sala en la temporada 2022-2023 y como siempre pues al ser únicamente un minuto de vídeo voy a hacer un análisis detallado de todas estas acciones vamos a empezar vale vamos a ver la repetición vale perfecto entonces vamos a observar primero estamos creo que están jugando de 5 si no me equivoco no están jugando de 4 vale pensaba que eran 5 ok entonces observamos primero que hay un desplazamiento de que la jugada se inicia aquí en esta parte del campo y a medida que avanzan el portero va retrocediendo se produce un pase hacia el lateral entonces el portero rota hacia el primer palo yo aquí creo que estaba demasiado atrasado porque en el supuesto caso de que este jugador entrar aquí y este hicieron un pelota aquí si el portero estuviera aquí tendría opción de aceptar pero bueno esto es opinión personal entonces está ahora se recolocan el primer palo porque al estar la jugada en un lateral si hacemos lo que sería el desplazamiento siempre nos acabamos colocando en el primer palo momento del disparo observamos el portero que hace el saltito aquí aquí carga la pierna y el portero identifica y dice vale pum y automáticamente el torso recto y apertura de piernas sale fuera vale nos recolocamos vemos que la pelota sale hacia el medio por lo tanto nosotros vamos a salir hacia delante para cubrir más espacio aquí como hace ahora el momento en que la pelota se vuelve a ir hacia la banda nos vamos a ir colocando en el palo vemos que al estar el plazo por lo tanto va a producir un disparo y vamos a hacer el saltito aquí lo hace es aquí no lo hace fuerte bueno excesivamente marcado porque como ella estaba con desplazamiento lateral y apertura de piernas en este caso simplemente ya estaba prácticamente en esta posición por lo tanto no le hace falta alargar las piernas pero si nos fijamos igualmente hace lo que hace un pequeño gesto aquí un y ahora dice vale y a esta pequeña apertura de piernas entonces golpea y automáticamente hacemos la acción vale segunda acción vale voy a hacer una pequeña inscripción esta parte de aquí bueno no es que sea una acción como tal defensiva sino que es más bien de reacción que se produce el pase y tiene que reaccionar para dar el paso lateral vale bueno bien por estar atento entonces la acción ven aquí está colocado aquí porque ha realizado el pase es donde estaba donde estaría colocado se va recolocando a su posición natural que es aquí atrás para de espacio al defensor en el caso de que hiciera una transición ve que el delantero la va a interceptar en el momento en que le sobrepasa a este a este jugador ve que va a interceptar la pelota y en ese instante que dice voy a salir hacia delante voy a salir hacia delante mientras que no tiene el control de la pelota y en ese instante es cuando deja de avanzar observa que el jugador ya tiene el control vale me quedo quieto y espero la acción del delantero porque si nosotros seguimos hacia delante y es en ese instante en el que golpea nosotros nos va a pillar con una pierna adelantada y no podemos hacerla lo que sería la cruz en este caso aquí hace el lanzamiento jugador y en este caso en vez de realizar la cruz como tal opta por hacer como un intermedio entre un paso de valla y la cruz vale porque está bastante atrasado respecto a la posición que nosotros nos gustaría es decir cuando el delantero golpea desde aquí nosotros nos gustaría estar aquí y en ese caso si estuviera aquí sí que haríamos la cruz vale en este caso pues opta por hacer más bien un paso de valla primero porque está colocado aquí no se espera le pilla desprevenido por lo tanto no está en lo que sería la bisectriz del balón vale está como si fueran a chutar desde aquí vale por lo tanto tiene que hacer un desplazamiento de aquí ve que va hacia adelante y se va hacia el punto de intercepción entonces observa aquí nos queda quieto porque espera la acción del delantero y aquí ya está más o menos aquí estaría bastante bien colocado pero aún así opta por hacer un paso de valla para intentar tapar máximo espacio abajo paso de valla cruz es como hace como un intermedio raro aquí aún así nos fijamos que los brazos desde atrás hacia adelante y el torso elevado perfecto 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 segunda acción aquí observa que va a llegar el delantero y ya automáticamente desde aquí como puede se lanza y vemos que nos que se lanza no así porque ve que no hay tanto espacio entonces dice vale voy a intentar tapar lo máximo posible en todos en todos lados y aquí pues se lanza como puede y con los brazos hacia adelante y si nos fijamos aquí en este instante de aquí es prácticamente esto un muro vale tiene muy poco sitio el único sitio que le podría que podría tener este jugador es aquí pero aún así se ha apurado vamos a ver la repetición aquí y ahora se lanza con los brazos desde atrás hacia adelante el momento golpeo los tiene atrás del todo y boom hacia adelante perfecto evitando que el posible rebote se vayan hacia adentro vale observamos que es una situación en la que no tiene opción de pase este delantero por lo tanto va a intentar finalizar sea como sea el portero se recoloca para estar en la bisectriz del balón una vez aquí yo creo que podría haber hecho un pequeño pasito hacia el lateral o sea ahora está en el medio está exactamente bueno no está ligeramente más hacia la banda pero yo creo que podría estar un poquito más ¿sabes? entonces lo típico alza el brazo y en el momento que vemos que alza el brazo saltito pum apertura de piernas como cae semiflexión y acción aquí se ve mucho más claro así se puede ver aquí identifica ahora y dice vale voy a saltar pum saltito y acción vale pues hasta aquí el vídeo muchas gracias por verlo y cualquier cosilla la podéis dejar en los comentarios nos vemos en el siguiente chao chao